Había una brigada femenina de la DINA donde los oficiales eran invitados a pasarlo bien y por supuesto los secretos que se develaban en esas fiestas eran procesados por Contreras y si había algo interesante, por supuesto que se le hacía saber a Pinochet. A ver, ¿cómo? Quiero entender esto. Habían un puñado de chiquillas lindas que cumplían funciones de qué, de escort? Escort, con los generales, con oficiales, con oficiales. Le llamaban la brigada de las tontonas, por decirlo, evitando el chilenismo. Así se le llamaba. Sí, le decían la brigada de las huevonas, la verdad. La brigada de las huevonas. Y esa brigada, ¿qué funcionó? Una mirada un poco machista de la DINA además. Sí, pero quiero entender. Seducía y se obtenía información de los asistentes a las fiestas. Esa seducción tenía esta labor perversa, digamos, de mantener información privilegiada que ellas después iban filtrando. Que después le tenían que reportar a... Entiendo, Alejandra, que tuvo una activa participación esta brigada en la época del 76, cuando se realizó en Chile la asamblea de la OEA. Sí. Ahí tuvieron un papel muy importante porque se trataba esta vez de espiar también a gente de afuera. A los funcionarios extranjeros. Sí, muchos diplomáticos que iban a Chile. Sí. Increíble. Increíble. Los datos que a veces, claro, uno ha oído, uno ha oído, pero la verdad no tiene información muy acabada de investigaciones en torno a esto. ¿Hermógeno que usted había escuchado? ¿Esta llamada brigada de las huevonas, de las tontonas? No, no lo había oído. Y lo que sí sé es que la DINA tuvo una acción que fue objetable y por eso fue suprimida. En 1976 ya se empezó a gestar la supresión de la DINA y su reemplazo por la CNI a cargo de un general que tenía una hoja de vida inobjetable y que era reconocido por su respeto a los derechos de las personas. Porque no tenemos que olvidar que en Chile había un ejército de al menos 20.000 guerrilleros operativos, armados, confesados, la mitad de ellos eran chilenos por Carlos Altamirano a la Patricia Politzer en su famoso libro y unos 12.000 certificados por la OEA que habían llegado durante el gobierno de la Unidad Popular a Chile clandestinamente. Entonces, la eficacia de los servicios de inteligencia era esencial y eso lo sabía todo el mundo. Y por eso don Patricio Delgüe en sus memorias dice que fue a hablar con don Rafael Retamal, ministro de la Corte Suprema a mediados del 74 para que se acogieran más recursos de amparo interpuestos por personas que eran privadas de libertad. Y el ministro Retamal, que era además de simpatía de la democracia cristiana, le dijo, mire Patricio, los marxistas nos iban a matar a todos. Así que dejemos que los militares hagan la parte sucia, después vendrá la hora del derecho. Ese era el criterio que había en el país. El país temía lo que iba a suceder y por eso que acudió a los militares.